Veinte años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche, guateque y danzón. La orquesta marcaba un son de selva ardiente y caprina, la luna un gran frenesí. Pon, pon, ay ponme la mano aquí, Macorina alumbran el barracón, grandes faroles de China, finas plantas de criolla que bordan el canevá, de aquel danzón que se enrolla como en la palma el majá. Y alguien que dice que arrolla tu cuerpo, ritmo y pasión, como guitarra en tensión, tú ibas temblando, temblando, yo, yo iba pulsando, pulsando un bordón y otro bordón. Y aún hoy no sé dónde empieza la piel y acaba el limón. Para mí todo era seda caliente en aquel danzón. Y un pañuelo carmesí que escapó del corazón de algún negro lucumí, entre bagazo y pasión, se quedó temblando allí. Y pon, pon, ay ponme la mano aquí, Macorina, aire entre esencia calina. La luna es un tiburón que va tragando anilina. Estaba el cielo de oriente caldeado como tu frente. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla buscando la guardaraya. Y al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban sobre el camino para que tú las molieras como si fueras molino. Tu pelo, jíbaro y fiero, una manigua cubana para el menor guerrillero. Tu acento, suave y dulzón, sin son de que en la mañana todo su canto desgrana. Cocuyo se echó canción tus ojos de calentura. Tu sangre, notas de un son. Tu boca, una bendición de guanabana madura. Tus senos, ay, tus senos, carne de anón. Y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Vao, de caña maní. Ay, pon, pon, ay, ponme la mano aquí. Macorina, yo bebo el último ron y quedo pensando en ti, en ti y en aquel danzón. En el viejo barracón ya no hay faroles de quina, todos se han hecho carbón.